HCH SUCESOS HCH SUCESOS HCH SUCESOS El Estado, bueno, los chinos, ¿verdad?, se responsabilizaron ellos, ¿verdad?, en ayudarnos de la calle de Terrero Blanco a las mangas, ¿verdad? Ellos se han comprometido, ¿verdad?, en ayudarnos con la pavimentación, el cual nosotros estamos haciendo una lucha, nosotros como regidores, ¿verdad?, estamos apoyando al señor alcalde. Este economista detalla que la población se está endeudando para subsistir. A través de la banca son muchos créditos personales que se están desembolsando. Es una situación errática, aun cuando hay bastante flujo, hay bastante dinero que tienen las unidades, diferentes unidades. Sin embargo, déjeme decirle que ese pánico colectivo que hay no deja de influir en el estado de ánimo y la actitud de las personas versus la seguridad. Entonces, a pesar de que hay una liquidez, yo diría, bastante saludable en el país, sin embargo, todos estos elementos concurren en que las personas sí se están metiendo en temas de agilizar flujo, pero más que todo para consumo. En el municipio de Trojes, en el área de salud, más de 6.000 personas se atienden mensualmente. La cobertura, según, es buena. Sí, es un buen porcentaje. Recuerde que tenemos 156 comunidades y visitamos con equipos de atención familiar y sobre todo que la atención es completamente gratuita. O sea que usted solamente tiene que llegar al centro de salud para ser atendido. ¿Y los pacientes, es decir, llegan también a las unidades de salud? Sí, tenemos una atención promedio de 100.000 pacientes mensuales en el municipio. Lo que representa, para poner un ejemplo, que en el 2012 que nosotros llegamos ahí solo se atendían 22.000 pacientes. Ahorita, en este año 2017, atendimos más de 67.000 personas. Desde el departamento El Paraíso, con imágenes y edición de Eri Torres, este es su reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias.